3 5 Llega El estúpido que! Ahí voy Ahí voy ¡Qué guay que saca que eso no es! Señores, ¿quien les...? Señores ¿Entonces dónde es? ¿Como están señores? ¿Vienen sobrios? ¿Vienen sobrios? No, la verdad no se les ve sobrios No se les ve Gotitos para los ojos de perdido Gotitos para los ojos Estacionese, que la fiesta va grande Estacionese Estos hijos de su pinche madre Tanto la pinche fiesta Que aquí ando como pendejo Caminando, pero bueno Andan enfiestados mis compas Eso es lo bueno, eso es lo bueno Hasta eso en Torreón Nos va muy bien Nos va muy bien, la fiesta va en grande Vamos empezando Vamos empezando Señores, saludos Señores Baja todo el pisto Ya me cansé de caminar Pero no hay pedo Y el herito y todo Y el herito y todo A ver, saludos Besitos Saludos Ya anda borracha Ya se está cayendo Tacones mis madres Tacones mis madres Ve Chingaderotos que son Son del 10 Son del 10 A ver ¿Cómo andas? Chido No, si te cae la luz andas bien borracha Si, no, 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 no Si la fiesta va empezando Super estrella ¿Qué te pasa? Ah, mira mi compañero Este western es un risote impresionante No, no, no Las señoritas a dormir Los jóvenes a la fiesta Los señores a la fiesta Las exibaguitas nos llamamos A ver, ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Las exibaguitas nos llamamos ¿Y qué más? Y en la fiesta Nosotros andamos Perruqui Perruqui Chucha, chucha Respuesta Dame un cigarro Ah, cigarro Vigiosa la niña ¿Qué hubo? Ah, sí Sí, sí, sí Ah, el patrón El patrón Ah, no vino el patrón El gato El gato Así se le trata a una mujer ¿Cómo? Vieja Hielos Y sírvale Bacardi Y queremos ver eso Coca-Cola Y queremos ver eso Que la señora Le sirva al viejo Ahí vamos, ahí vamos Ahí estamos bien A ver Ay, cabrón Bacardi Primerito es agua mineral Bacardi No, no, no ¿Cuál Bacardi? Güey, está la pinche botella Capital Morgan No, papá Ah, pasó El tesoro Rosa El tesoro Ok, perfecto Perfecto Lo tenías guardado Me hubieras dicho Desde el principio ¿Estás haciendo pipí? Sí ¿Qué asco? A verla A verla Ah Ah Eres negro Eres negro Rosa Algo así Con razón esa sonrisa Con razón esa sonrisa Tapa y topa Tapa y topa Excelente No Viejo Tapa y topa Viejo Felicidades Felicidades Viejo No Usted y yo siempre juntos Viejo Yo quiero Bacardi Yo quiero Bacardi Yo quiero Bacardi Eso de tape y tope No se puede No, yo no quiero Bacardi Yo quiero ¿No quieres Bacardi? No No, es Bacardi Es Bacardi No 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 ¡Gracias!